El nivel de reservas supera el 70% para estas vacaciones de invierno. De todas maneras, desde el ente de turismo local explicaron que todas las semanas van a ir midiendo la ocupación real. Las expectativas son buenas, llega mucha gente de Brasil, pero principalmente de otras provincias argentinas, aquí a Mendoza. Y lo que aseguran las autoridades es que van a controlar para que no haya abusos. Entonces, nosotros vamos a medir por semana, así que a fines de esta semana vamos a tener la ocupación real que hemos tenido en esta primera semana de vacaciones. La semana pasada ya tuvimos algunos sondeos a través del observatorio de turismo con que cuenta el M-Tour. ¿Se superaron el 60%? Estábamos en un 70% de reservas, que seguramente ese número ha ido creciendo con un punto más alto este fin de semana largo, porque mucha gente ha hecho turismo interno y ha venido por el fin de semana largo y ha regresado a sus hogares. Pero bueno, en la montaña con mucha gente, en la ciudad también se ve mucha gente, así que vamos a tener un número más concreto durante esta semana. Hemos estado midiendo la segunda semana también qué promedio de reservas había y para la semana del 16 tenemos un 72% de reservas y para la última semana un 64%. Nosotros trabajamos continuamente con las cámaras que representan al sector privado, concientizando y trabajando para que nuestros prestadores trabajen seriamente con los visitantes, que es lo que generalmente pasa. Y entre puntualidades trabajamos también con defensa al consumidor para desalentar y muchas veces castigar a los prestadores que suelen, suelen no, o que en algún momento puedan incurrir en alguna falta o abuso hacia nuestros visitantes. Mayoritariamente nos visitan turistas nacionales provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y algunas provincias limítrofes con respecto a los extranjeros, Chile y Brasil.